Hola muy buenas a todos, aquí está Porirori comentando un gameplay más como siempre del... Bueno, como siempre, espérate, comentando un gameplay más, eso sí que es siempre, del Black Ops 2 es esta vez Y es probablemente la penúltima vez que esté comentando un gameplay del Black Ops 2 Y este es un gameplay, bueno, 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 es más bien un trozo de racha de gameplay, de jugando de dominio En realidad estaba jugando en pantalla dividida, si no me equivoco, al final de la partida, o antes, o abajo a la izquierda veréis que habrá un Porirori 2 Porque es que estaba jugando con unos amigos y dije, bueno, vamos a empezar a jugar y esto está grabado del modo cine, lógicamente Porque si no se verían las dos pantallas Estoy jugando con la MTR, tiene una conexión roñosa y como veis de rachas tengo el Vsat, el dron de escolta y los perros Es una partida en el mapa de Sky Off, si no me equivoco, del paquete de mapas de Apocalypse Así que la verdad es que está bastante bien Y este es un remaster de un... del juego este que era un estadio en el Black Ops 1 Pero bueno, eso ya lo hablé en mi otro gameplay La verdad es que es una partida muy buena porque la verdad hay un momento que me emocioné muchísimo Que si hubiese sido un live, os hubierais me dado de la risa porque estaba con... bueno, estaba con mi hermano Y con dos amigos míos Y me pegué unas risas porque no sé lo que hice Ahora mismo no me acuerdo, o sea, ahora cuando vea el gameplay veréis la parte emocionante Pero me acuerdo que fue buenísimo porque estaba matando a los enemigos de una manera de una locura Al final morí, ¿no? Pero la verdad es que aguanté bastante bien Y hubo aquí el pelotica este que se quería proteger desde ahí arriba Pero bueno, menos mal que no era muy bueno Y la parte emocionante, si no me equivoco, viene pues allí por donde está el fondo en B Así que no sé realmente cuándo vendrá Pero bueno, es un gameplay con la Mtar, como os he dicho Que es uno de los fusiles de asalto mejores Y bueno, dentro de una semana exacta O sea, dentro de una semana exacta vais a tener gameplays míos del Ghost Intentaré subir un par de gameplays el mismo día Porque es que la verdad es que como no puedo... Bueno, fijaos, primero vamos a empezar aquí Tiramos aquí un C4 a los que reaparecen Y luego venga, venga, voy a por estos peloticas que están viendo aquí A ver, venga, el primero, como yo sé que se va a asomar Venga, el segundo, vamos a por el tercero, ¿no? Me aparecen detrás, me lo cargo, me doy la vuelta Me empiezan a disparar y ahí están mis perros ya cebándose Y luego venga, voy a por ellos, ya tengo otra vez un UBSAT Y fijaos como muero Fijaos que asco, aquí pegué un grito increíble Esa era la parte que me gustó Porque es que aguanté bastante bien A ver, porque es que me estaban apreciando por delante y por detrás Y al final me conseguí la racha otra vez con el... No me acuerdo, creo que volví a sacar el ron de escolta No estoy seguro si lo he sacado al final Pero es una cosa que aquí es que vuelvo, vuelvo otra vez Me agacho, me tumbo, espero que se asome y me lo cargo La verdad es que es un gameplay que me gustó mucho Que tiramos aquí el C4 y le leo el futuro Otra vez aparecen aquí, les disparo Y ya, y vuelvo luego que los mato Madre mía, otra vez que vuelven a aparecer aquí Y yo, venga, venga, venga Y me pega el salto de la bola y yo no puedo hacer nada No pude hacer nada ahí Pero la verdad es que ahí es que fue una risa Que me eché con mis amigos Pero bueno, eh, que os estaba diciendo Es que la verdad ahora mismo me tengo que puñetero De lo que os estaba diciendo Bueno, la partida esa era Esa era más bien la parte emocionante que os decía Eh, si no me... Bueno, ahora creo que ha salido la gente que habia en la partida Creo que estaba por ir o idos, si no me equivoco No estoy convencido ahora que lo estoy pensando Pero creo que sí Creo que abio un por ir o idos Y, bueno, chavales No tengo ni idea de lo que estaba diciendo Oh madre mía, que pelotilla que soy Es que me ha distraído el gameplay Hacemos la gachadora y al de la escopera Nos lo llevamos también por delante Pero chavales que este ejemplo lo he disfrutado Aún le he quedado un poco más de un minuto Ah, Call of Duty Ghost Es que ves, tengo una memoria para volver a recordar las cosas De un momento a otro Joder, aquí a través de la pared, que gorrinas Call of Duty Ghost, intentaré subir el mismo día Pero es que me da rabia Porque como no puedo ir al instituto Y en el instituto tengo 30 megas de subida Y en mi casa tengo 0,5 Una cosa así Pues no sé si podré jugar y subir y esas cosas Pero bueno, tarde o temprano O sea, el martes tendréis por lo menos 1 o 2 Y el miércoles vais a tener por lo menos 3 o 4 O sea, os voy a subir partidazas ya desde el primer día Os haré cualquier truco, cualquier consejo, ventaja, guía, táctica Lo que queráis desde el primer día Y ya sabéis que en los comentarios siempre me tendréis que decir Que más cosas queréis ver del Call of Duty Ghost También el modo Alien nuevo que ha salido Sigamosnos chavales por lo que os disfrutó este gameplay Recordad que si me gusta 100 estaría perfecto Y hasta luego, adiós